A tu puerta llama puerta, y a tu ventana, ventana, y a tu ventana, ventana, a tu madre, y a tu ventana, y a tu ventana, y a tu ventana, y a tu ventana, y a tu puerta me tiene, María, como mucho, me habla la voz de alegría, y a tu puerta me tiene, doname como mucho, me hablan así, todo es lo que. No te canse, no te canse, con tu amor de mi huela, y con tu amor de mi huela, lobo que hagan la semana, y el domingo lo echa en cuenta, y el domingo lo echa en cuenta. A tu puerta me tiene, María, como mucho, me habla la voz de alegría, y a tu puerta me tiene, doname como mucho, me hablan así, todo es lo que. No quisiera más caudales, y querer dormir contigo un sueño, y querer dormir contigo un sueño, y poner por cabecera, y poner por cabecera, la melena de tu pelo, y la melena de tu pelo. A tu puerta me tiene, María, como mucho, me hagan la voz de alegría, y a tu puerta me tiene, doname como mucho, me hagan así, todo es lo que. Andame que al campo y llora, a la sombra de un granado, a la sombra de un granado, que también los hombres lloran, cuando se ven despreciados, cuando se ven despreciados. A tu puerta me tiene, María, como mucho, me hagan la voz de alegría, y a tu puerta me tiene, doname como mucho, me hagan así, todo es lo que. A tu puerta me tiene, María, como mucho, me hagan la voz de alegría, y a tu puerta me tiene, doname como mucho, me hagan así, todo es lo que. Gracias.